El artículo 59-E manda a los gobiernos locales a velar por los derechos de las personas adultas mayores. Se venía contemplando también en aspectos arquitectónicos los accesos a edificios. Definitivamente, tenemos que trabajar el tema de la accesibilidad, ¿verdad? A los edificios públicos, a los edificios privados también, los hospitales, los centros de salud. La misma municipalidad de Suárez Peque no es inclusiva. Si vemos esa agrada que es tremenda para la seguridad donde está el alcalde, una persona en sí, ahora, se le dificulta llegar. Entonces, necesitamos que los edificios públicos sean accesibles a las personas con discapacidad. La construcción de rampas son necesarias en los edificios públicos, en los centros educativos también. ¿Hay una ley ya contemplada que desafortunadamente no se le da cumplimiento incluso con descuentos? Es la ley, digamos, que ya define todos los descuentos, desde un 20% hasta un 50% en algunos casos, para las personas de la tercera edad o, como decimos hoy, las personas adultas mayores. ¿Qué se han organizado ya los hermanos de la tercera edad? Aquí en Siguatepeque, el año pasado, en el 20 de agosto, se formó la Asociación Comunitaria de Adultos Mayores de Siguatepeque y hemos ido avanzando en la organización de algunas comunidades. Por ejemplo, la comunidad de Porvenir ya está organizada en la Asociación de Adultos Mayores y en Balibreá. Es un reto seguir organizando los adultos mayores en todas las comunidades del municipio de Siguatepeque. Ya en Honduras hay 92 municipios organizados en la Asociación Comunitaria de Adultos Mayores que son parte de la NAM, de la Asociación Nacional de las Personas Adultas Mayores. Es un reto, pues, seguirlo organizando para que puedan hacer incidencia en los gobiernos locales a fin de que se respeten sus derechos. Ya Honduras firmó en el año 2014 una convención interamericana de la protección a los derechos humanos. Esa convención no ha sido ratificada, no ha sido firmada por el Congreso Nacional, pero ese es un reto que queda a las organizaciones de adultos mayores de exigir que los legisladores puedan ratificar esa convención.